Bueno, dentro del contexto de nuestros planes de mejoramiento está motivar a los estudiantes a una vida sana, a una vida activa y también la asistencia escolar, entendiendo que ya este año hemos comenzado con nuestra temporada de clases de forma normal y regular. Esta actividad también tenía como sentido promover que los estudiantes se acercaran ya de manera segura al establecimiento. En mi presentación de Zumba, la convocatoria estaba espectacular, el feedback con las personas estuvo increíble también, con los niños. Es sumamente difícil muchas veces tomar la atención de los niños, pero esta vez estaban súper comprometidos y eso habla muy bien también de todo lo que se está haciendo en el colegio. ¿Por qué? Porque están entusiasmados, porque están con buena onda, porque están con todas las pilas puestas, por supuesto, en este tipo de actividades y la verdad que eso para mí fue un tremendo regalo. Bueno, para toda la comunidad Han, ¿cierto?, acá de Huachuraba, yo los invito a seguir, por supuesto, que vayan de la mano a la actividad física. Han hecho un tremendo trabajo, tienen una tremenda labor y, por supuesto, esto se tiene que mantener durante el tiempo. Pueden contar conmigo siempre y la verdad que los quiero felicitar siempre porque son extremadamente motivados, súper buena onda y súper comprometidos. Así que un abrazo fraterno, bendiciones y cuídense lo que necesiten. Aquí estoy para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!